hola hola miren vamos a almorzar ella su carnita su chorizo y chimol miren así yo no voy a comer chimol porque el limón pero voy a poner aquí dos y hace más daño en la garganta vamos a comer iguales las tres para poder hacer este rico almuerzo para poder estar alegre en este día él permite todo verdad así es que le vamos a dar gracias porque porque si él no lo hubiera permitido nosotros lo hubiéramos tenido pero ni un cínico partido por mitad para comprar la rica comida que estamos comiendo verdad pero yo sé que lo puede todo 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 lo puede él y él es el único verdad en quien tenemos que confiar y tener fe en él así es que vamos a hacer la oración siempre dándole las gracias buen provechito si están desayunando si están almorzando o están comiendo un refrigerio por ahí buen provechito mi gente linda y buen provecho para nosotros acá gracias gracias esta carne es donde necesita cuchillo de tierra aquí molo con la yemita de los dedos y pun se parte porque es bien blandita la carne que se compra bien cara a la libra es buena pero la carne que es barata a la libra no sirve sale dura dura pero capaz tiene una muela se le viene el primer bocado porque jala y jala y nunca lo parte esto es rico el chimón a mi me da ganas de chimón pero me pongo más mala de la garganta y 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